Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lesión Nunca había perdido en el amor Siempre había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Y en mí hay un altar que es para ti Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar al mundo Donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disseñame Disseñame De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo No está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo 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 De nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Tu quinceañera Tu colegiala Y yo Soñador Y en aquel trigal El sol cayó Primero Después un pantalón Un vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas volábanme en derredor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y yo robador Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas volaban en derredor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas volaban en derredor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna Secreto amor te confieso Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Para mi tu eres Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto Eres secreto de amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay este secreto ¡Ay, que me ha vuelto tan discreto! Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Quiereme como al perro que nunca tuviste O como a ese pecado al que no te atreviste Quiereme 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 como quieras Que yo te quiero De mil maneras Quiereme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiereme 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 ¿Cómo no te imaginas? Quiereme 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 Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no quisiera hablar de despedida Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Te doy la libertad Y aquí se termina Te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Te doy la libertad Te doy la libertad Te doy la libertad No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy casi le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Y luego, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú, maracas Tú la guitarra y yo, maracas Tú la guitarra y yo, maracas Tú la guitarra y yo, maracas Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y yo, maracas Yo la guitarra y tú, maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú, maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo, maracas Tú la guitarra y yo, maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Solo porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Ni yo me perdono Ni yo me perdono y... Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Me alejo Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy Pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me parcho Seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Niño Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Báilalo, disfruta da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando Cuando eras niño Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando 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 Ya comprendió mi corazón, que solo fui un tropezón en tu destino. Recuérdame bonito, y por favor no llores. Amor, te lo retiro, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hayas de conmigo. Voy a alejarme y verás, que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero. No he de olvidarte bien, lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré. Porque te quiero, recuérdame bonito, y por favor no llores. Amor, te lo repito, no por favor no llores, porque me voy. Me voy, me voy.